Baleares Sin Fronteras Y yo creo que el lector habitual de Baleares Sin Fronteras encontró una variedad de información sobre toda la actualidad de la comunidad inmigrante y también de la actualidad local Por supuesto, mira, empezamos con esta noticia que es la portada de esta edición, el voto extranjero determinante Sabemos que aquí en España el día 26 de mayo son las elecciones autonómicas y municipales, también coinciden con las del Parlamento Europeo Y se ha hecho un análisis interesante en esta edición del Baleares Sin Fronteras en las páginas 8 y 9 ¿Por qué? Porque ahí en Islas Baleares, aquí nos vamos a circunscribir a Islas Baleares La gente que está por fuera, hay que recordarle que es Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y la Isla Cabrera Para que la gente se habitúe y se sitúe como debe ser Hay 56.000 inmigrantes que pueden ejercer su derecho al voto para estas elecciones Pero no hemos contado las personas que tienen la nacionalidad española Porcentaje elevado Por supuesto, el voto foráneo será decisivo para estas elecciones El pasado 30 de enero, para las personas que llevan 5 años de residencia legal aquí Vencía el plazo de inscripción Esperemos que el voto inmigrante sea fundamental, sea clave en estas elecciones Porque siempre le hemos dicho, Alex, no se trata de venir aquí únicamente a trabajar Sí, nos podemos adaptar Pero la adaptación también entra como un proceso de integración en la participación democrática Tanto hay que ser bueno para tener derechos como para tener las obligaciones Que una de las obligaciones es ejercer el voto cuando es tiempo de elecciones Claro, y a mí eso es que me digan que yo no voy a ejercer una obligación Hombre, simplemente vote en blanco y ya está Pero lo importante es hacerse presente Votar, porque yo con qué autoridad moral le voy a reclamar a un mandatario O a un gobierno si yo no he ido a depositar mi voto Claro, es pura lógica Y ya lo comentábamos en el primer vídeo de todos Que este año sería un año movidito por las elecciones Ya hay medios de comunicación y personas de este mundo que califican El domingo, el próximo 26 de mayo como el super domingo Porque habrá sitios donde habrá votaciones autonómicas Municipales También europeas O sea, va a ser movido, movido Va a ser movidito Y hombre, para nadie es un secreto de la irrupción de Vox Partido político, aquí no vamos a entrar a descalificar Ni a ser jueces, ni fiscales de nadie Vamos a tener una entrevista la próxima semana No nos vamos a adelantar Pero desde luego que coincide lo que estamos diciendo De las votaciones autonómicas y municipales Con esta noticia que sacamos aquí de este partido político Vox Presiona al nuevo gobierno andaluz Pidiendo la expulsión de 52 mil inmigrantes irregulares Ellos desde luego para crear una formación de gobierno en la Junta de Andalucía Todos sabemos que estaba el Partido Popular y Ciudadanos Y para formar un gobierno, permitir ese pacto Pues simplemente Vox ha entrado con sus escaños, con sus diputados Y desde luego que está presionando, según esta noticia Para la expulsión de estos 52 mil inmigrantes irregulares Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se van a expulsar? ¿Tú me puedes responder? La verdad que es complicado porque todos conocemos la situación de Andalucía Cómo se ha formado el gobierno para cambiar una etapa de prácticamente 40 años De gobierno socialista Y son muchos factores y muchos puntos que se tienen que poner Que se tienen que alinear para que se atiendan según qué peticiones A lo que comentan de una expulsión, como comenta Vox de 52 mil inmigrantes Es prácticamente imposible Yo creo que más es el titular Para salir de este tema, dejo un interrogante mayúsculo A ver, esto es competencia estatal, ¿no? Esto no es competencia de una comunidad autónoma Pero bueno, no nos vamos a adelantar a la entrevista que tendremos la próxima semana Hablando de esto, precisamente sobre la utilidad de los inmigrantes Utilidad entre comillas, a nadie se debe usar ni tratar como cosa Pero mira la utilidad para la seguridad social En este momento, en la seguridad social tenemos un informe Los extranjeros afiliados a la seguridad social aumentan a finales de 2018 Y estamos hablando de la no despreciable cifra de casi 2 millones de foráneos De colectivos de todos los países 1.992.849 personas Y eso de que muchos ven bien la equipar del bote La verdad, esta es una teoría que todavía no me la acabo de tragar Porque conozco mucha gente, mira que conozco mucha gente que ha venido aquí a España Y nunca ha cobrado el paro Se saca el lado negativo, las ayudas Que de hecho también la gente tiene, de hecho, ayudas Tanto los españoles como los inmigrantes que vivan aquí su vida normalmente Pero siempre como que se tiene esa tendencia a pensar que la gente viene a estorbar O vuelvo y te repito, a chupar del bote O a vivir de las ayudas públicas Pero con esta cifra estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, siempre se habla de esto Pero yo tengo la teoría de que tanto hay españoles, podríamos decir Que podrían chupar del bote como inmigrantes Siempre hay de todo en todas partes O sea que es algo que se ha inclinado Se ha dicho más del colectivo inmigrante Pero que habrá muchas personas que obtén ayudas Y que por otra parte solicitan Y que, bueno, como digo, tienen que estar abiertos Hablando del tema de la inmigración, no solamente se suscita Hay gente que los procesos o los ciclos migratorios no solamente se dan a Europa o Estados Unidos Mira la cantidad de venezolanos Porque de Venezuela vamos a hablar un poco más adelante Pero hemos sacado también un tema sobre intolerancia A Ecuador desde luego ha emigrado mucha gente de Venezuela Pero no quiere decir que todos los que lleguen a Venezuela son delincuentes Y hay un problema realmente Hay algunos estamentos o entidades como Amnistía Internacional Que emplazan a las autoridades Que deben atender seriamente situaciones de violencia sin fomentar la xenofobia Como decíamos, si mal no recuerdo, la semana pasada Hubo un asesinato de un ciudadano ecuatoriano a su mujer Que estaba en estado de embarazo, en estado de gestación Pero claro, la gente a veces generaliza Y hace unos estereotipos equivocados Obviamente a mayor inmigración a un país Pues es mayor el riesgo de que vengan personas a delinquir Eso no estamos descubriendo nada nuevo Lo hablamos con Arturo, el presidente de la Asociación Amigos de Venezuela y Baleares Justo cuando estallaba un poquito la noticia De la concentración del 23 de enero Pero también coincidió con la proclamación de Juan Guaidó Que ahora hablaremos como presidente interino Y que lleva toda la semana revolucionando Y lo hablamos también con él La cantidad de venezolanos que estaban pasando a otros países Brasil, Colombia, países fronterizos Que puede llegar de todo Pero que muchas veces es por necesidad de vida El tener que cambiar de país Claro, y hablando de tener que cambiar de país Portugal aprueba un proyecto de ley para legalizar a extranjeros irregulares ¿Qué piensas? Noticias que llegan del país Aquí al lado, ¿no? Aquí es, al lado Bueno, yo creo que lo que hablamos antes La cantidad de inmigrantes que ayudan a la cotización de la seguridad social Y estamos hablando luego de cómo vamos a pagar pensiones Cómo vamos a pagar según qué instrumentos de la administración Pues una parte es que haya extranjeros que coticen Y que ayuden a que el sistema económico de un país funcione lo mejor posible Sí, pero aquí no se trata de ser buenistas o para todos papeles Como lo decía la semana pasada No se puede también entrar en ese, digamos, en ese ciclo De que se tienen que venir todos para España o para Europa Porque pues la inmigración también tiene que ser regulada Pero también debemos entender que los problemas vienen de los países de origen Imagínate, estamos hablando de Portugal que aprueba este proyecto de ley ¿Cuántas personas, hablando de Andalucía otra vez? Hay 52 mil personas sin papeles en Andalucía ¿Cuántas personas habrán en esta situación en el resto de comunidades autónomas? Podremos pasar perfectamente el medio millón ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? ¿Ah? Como dicen aquí, barco de rejilla En Mallorca A ver, a mí me gusta hablar así abiertamente ¿Qué vamos a hacer? La verdad que es un problema el tema de la inmigración irregular Que muchas veces desborda la cercanía de España con el norte de África La cantidad de pateras que estamos escuchando prácticamente cada mes que llegan Y el debate que se abre en la sociedad Quizás sería mucho mejor intentar, como tú decías, en el país de origen Arreglar o intentar a que haya un desarrollo Para que no tengan que acudir aquí Está claro que hay que ser sociedad abierta Hay que permitir que lleguen inmigrantes Que busquen algo mejor Pero que se quieran integrarse Busquen trabajar y ayudar un poquito Colaborar Pero hay que tener bien presente El que muchas veces sería lo idóneo Lo mejor El ir al país de origen A ayudar al desarrollo Mira, mientras que Para cerrar con este tema Mientras que no arreglemos los problemas En los países de origen No le podemos poner puertas al campo Así de sencillo Gobierne quien gobierne Es una realidad Es mi opinión No sé, puedo estar equivocado También tenemos en esta edición De Baleares sin Fronteras Lo de los venezolanos Hemos llegado a esto Hicimos cubrimiento El pasado 23 de enero En el Par de la Mar La noticia sobre Venezuela Prácticamente un centenar de personas Se fueron concentrando A lo largo del mediodía De la tarde A partir de las 2 de la tarde El 23 de enero Se fueron concentrando En el Par de la Mar Para mostrar ese apoyo Al recién proclamado Presidente interior de Venezuela Juan Guaidó Y la verdad que en el vídeo de YouTube La gente podrá ver Lo que opinaba la gente Y el ambiente festivo Que se vivió en el Par de la Mar Claro, y hemos recibido palos Palos por ir a hacer Un cubrimiento de la noticia O sea, simplemente estamos informando Informar es algo diferente a opinar La opinión está aquí En la página 2 De Baleares sin Fronteras Pero nosotros lo que hicimos Fue informar Y no faltaron Los de siempre Los inconformes Los que siempre están Con el debido respeto La gente que no sabe Opinar con educación Porque una cosa es Opinar Dar un punto de vista De una noticia Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Pero otra Con descalificativos Que fueron Aquí mismo tú lo dices Perdona Aquí mismo tú lo dices En la página 15 Baleares sin Fronteras En las redes Podemos mostrar Nuestro desacuerdo A través de un No me gusta O escribiendo un comentario Con respeto a educación Bueno Muchas veces Eso es pedir mucho Lamentablemente Algunas personas De todas maneras Pues nosotros estamos En el deber ético De escribirlo Y por cierto Escriben muy bien Bienvenido a esta edición Del Baleares sin Fronteras Edición número En la segunda quincena De enero 336 Como dijimos al comienzo Se te va bien escribir ¿No? Bueno Intentamos aportar Nuestro granito de arena Nuestro punto Particular de visión Y esperemos Durante todos estos números Que espero Que sean muchos Ir escribiendo Tocando temas Culturales Históricos De actualidad Porque es a lo que Nos referimos En cada número En Baleares sin Fronteras La actualidad Que es lo que manda Y bueno Tocar un poquito Todos los palos Como se suele decir En la sección De folclor De Baleares sin Fronteras De fiestas Un encuentro internacional De caporales En el Par de la Mar De Palma Una cantidad Con fraternidades bolivianas Un saludo Muy cordial A todos los bolivianos Que también hacen Todo lo posible Por integrarse aquí A las Islas Baleares Se calcula Vamos a hablar Algún día De estos con Obviamente Muy cercano Con la vicecónsul Maya Nentala Nos dice que más o menos Hay más de unos 6.500 7.000 bolivianos Aquí en Islas Baleares Y a ellos les encanta El tema de las Confraternidades De los bailes ¿Tú sabes cuánto Puede costar Un vestido de estos Que salen en estas fotos? No tengo El número presente Pero me imagino Que nada barato Por debajo Más o menos De mil euros No están Cada traje de estos Para ellos es un hito Todo este tema De los caporales Las confraternidades De los diversos tipos De folclor Que tienen en Bolivia Y vamos a terminar Con Lo que Nos gusta Los dos ¿No? El Baleares Sin Frontera Fútbol Club Estuviste haciendo El cubrimiento Del partido Contra el Campanet El equipo Que representa Este periódico El Baleares Sin Frontera Fútbol Club Ganó Dos goles Por cero Al segundo En la tabla De posiciones Así es Un partido Que tuvo de todo Una primera parte Como se suele decir Eléctrica Donde el Baleares Sin Frontera Fútbol Club Se adelantó En los primeros compases De partido Minuto 5 Y minuto 20 Aproximadamente De la primera mitad Se adelantó Con dos goles Que yo creo que Trastocaron un poquito Los planes Del Campanet Que venía A intentar Somar tres puntos Importantes Para dar caza Al primer clasificado Y una segunda parte Completamente distinta Donde ya las fuerzas Empezaban a flaquear Y también El nerviosismo De atar Por una parte Los tres puntos Y por otro Acercarse al marcador Jugaron mala pasada En ambos conjuntos Y finalmente Tres puntos importantes Para el conjunto local En Somos Para escapar De la zona De descenso Sí, goles de gran factura El primero fue De Iván Darío Mora Ecuatoriano Y el segundo Lo hizo El jugador Amatías Velásquez Uruguayo Un emblemático Del equipo Que lleva con nosotros Desde tercera regional Es el más veterano Del equipo Uno de los más veteranos En el equipo Porque uno de ellos Es Manuel Alvarado Pero la verdad Es que No es por nombrar Solamente a tres jugadores Se nos iría todo Si nombramos Toda la plantilla La verdad es que El equipo Está reaccionando Dignamente Tenemos gran expectativa No solamente De salir de estos puestos De la cola Es muy incómodo Estar en puestos de descenso Sé que muchos De los jugadores De nuestro equipo Que pasaron unas Vacaciones Entre comillas Vacaciones Muy amargados Muy amargados Muy preocupados Por estar en puestos De descenso Estábamos a seis puntos Del descenso Hoy en día Cuando estamos grabando Ya esta emisión Hemos superado Al Conseil El Conseil está Con 21 puntos El Conseil es un equipo De municipio de Mallorca Para los que no son de aquí Es un muy buen equipo También Pero hay mucha competitividad En esta liga En esta liga Y por supuesto Pues el próximo partido Va a ser contra el Conseil Que nos lleva un punto Les llevamos un punto De ventaja Perdón Así que será un partido De seis puntos Este sábado En dicho municipio Jugaremos de visitante Hay que jugar De local Y de visitante Tres puntos importantes Pero Para nada Ha terminado la liga Así que Yo creo que el equipo Con dos Tres victorias Cogerá una confianza Importante Para afrontar Para No lo Nos entraremos Y ya El tramo final De liga Pero que es importante Sumar Y como se suele decir Partido a partido Sí Un saludo muy especial Para el cuerpo técnico Para Mario Sentis Que realmente Pues ha logrado Cojar En esta segunda vuelta Repetimos Buenos resultados A Héctor Souto Uruguayo Que siempre El eterno acompañante Durante ocho años Del Baleares Sin Fronteras Fútbol Club Y eterno Aficionado También Desde la tribuna Y en el banquillo Siempre Reclutando jugadores Como director deportivo Un saludo a él Y a todos Los integrantes Del Baleares Sin Fronteras Fútbol Club Pues Estas son las noticias En ocho días Hay algo muy interesante Mira Quien me acaba de llegar Estaba leyendo Hace cinco minutos Porque hemos hablado De los colectivos Latinoamericanos Pero también Como lo dice Estamos abiertos A cualquier nacionalidad Y es lo que intentaremos A través de cada número Dando cobertura A todas y cada una De las nacionalidades Que residen aquí en Baleares Y que no se nos olviden En este espacio De Baleares Sin Fronteras En nuestro canal Nos despedimos Pues nada Seguiremos informando Aquí en el canal De YouTube De Baleares Sin Fronteras Acordaros que Podéis suscribir Y estar atento A todos los vídeos Que iremos subiendo Semanalmente Para seguir informados Además de la edición Quincenal En papel del periódico Baleares Sin Fronteras Un saludo